Me enciendes, me enamoras y cuanto más te siento Te escapas de mi vida y me ignoras Me dices que me quieres, me voy contigo al cielo Después despierto sola, hablando con mi lecho El amor es una fiera, en el alma agazapada Mordiéndome la vida, pisando mis entrañas El amor es mal amada, y encima enamorada Si eso es la pasión, prefiero morir senza Oh 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 oh